Desde Chile para el mundo, TVOX Radio, señalanla. Hoy volvimos de lleno después de este tema con Fernanda Vicente, fundadora de ADA Financiera. Yo me siento acá un poco como en el lien de la casa hablando con Fernanda. La verdad que, insisto, tengo la suerte de coincidir con ella en varios directorios, varios sombreros. Ustedes ya saben que estuvimos aquí hace algún tiempo en el desafío 10X hablando sobre las brechas salariales que además Fernanda forma parte del directorio. Bueno, no voy a decir todas las partes donde ha estado Fernanda, pero ¿cómo es el paso de ver y hacer y dirigir la estrategia a ser la fundadora y de alguna forma asumir desde cero como emprendedora que tú habéis visto a lo mejor como mentora por mucha gente? Yo sé que tú habías emprendido otras veces, pero acá me imagino que estáis full. Y bueno, ¿cuál es la gran diferencia de estar en 7, 8 partes donde estáis en la estrategia, ayudando, supervisando, a pasar a ser la fundadora? Uf, tremenda pregunta. Y antes de contestarla, no sé si los auditores saben que Pablo Acevedo es lo máximo. O sea, se los digo con esas palabras. De verdad que como abogado es increíble, aparte de la mejor persona del mundo. Entonces, uno necesita una uva vacía. Así que paso el dato solamente porque yo estoy segura que tú no lo dices. Muchas gracias. Yo lo digo con súper alto conocimiento, como dice Pablo, de estar en varios directorios en los que él apoya y todo. Bueno, es súper distinto. Porque cuando uno está, por ejemplo, en un directorio, uno está, como tú dijiste, desde la estrategia, desde una reflexión. Cuando uno está emprendiendo, desde la acción pura. Y ahí yo creo que es la gran, gran, gran diferencia. O sea, emprender es acción 100%. Es estar en la calle. Es estar 24-7 pensando en cómo dar el próximo paso. Es estar validando. Es estar conversando con las personas que tú quieres servir para ver si efectivamente lo que estás desarrollando tiene sentido o no tiene sentido. Es ser mega creativo y hacer mucho con muy poco. O sea, de verdad, si hablamos de productividad, yo creo que de verdad hay que, como que una actividad ya, lo máximo es la palabra productividad. Entonces, son competencias muy distintas. Son cosas totalmente distintas. Ahora, para yo poder sentarme y de alguna manera hacer un mejor aporte a un directorio, me dio muchísimo ser emprendedoras. Porque conozco las dos partes del cuerpo, ¿no? Digamos, si bien la parte está más estratégica y la parte del hacer, 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 hacer. Entonces, siempre yo recomiendo mucho a los que están emprendiendo primero hacer, o sea, no dedicarse a pensar tanto en el plan de negocios. Sin duda es importante entender por dónde entra la plata. Pero acá lo que estamos buscando es diseñar una solución real. Y primero hay que entender que esa solución a alguien le interesa y después que está dispuesto a pagar por eso. Entonces, para mí esa es como la base del emprendimiento y a lo que uno tiene que dedicarle mucho tiempo. Yo enseñé muchos años emprendimiento y innovación en muchas universidades que me encantaba, pero tuve que dejar porque ya no tengo tiempo. Desde magíster hasta pregrado y todo. Yo siempre les decía, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, en la cancha está la respuesta. No hay otra. No hay otra. O sea, si yo quiero ser emprendedora de Google, no voy a llegar a ninguna parte. Google me refiero a estar googleando alguna respuesta, digamos, sin agarra. Lo que hay que hacer es hacer. Entonces, son competencias súper distintas. Después, cuando la empresa empieza a crecer, ya, ahí empezamos como a ver más estructura, ¿no? Y ya hay un poquito más de planificación, un poquito más de estrategia, pero la verdad que las primeras etapas del emprendimiento es mucho de sudor, digamos. Mucho de estar ahí metiéndole y tratando de arreglar las cosas y tratando de buscar dónde está la oportunidad y hablando con gente y tratando de abrir puertas. La segunda etapa del emprendimiento ya es pensar un poquito más de cómo vamos a hacer crecimiento, que no uno necesita, empezar a incorporar operación, gestión y cosas así. Y ya cuando uno ya está en una etapa, en el caso mío, que yo ya tengo un tema de startup, en este caso, que ya se llaman Scalers, ¿no? Que son las que ya crecen y van a otros países y todo. Y ahí ya definitivamente uno necesita otras competencias. Pero yo creo que la suerte, no sé si la suerte, pero lo bueno de emprender después de que uno haya hecho muchas cosas en la vida, es que uno tiene red de contacto y apoyo muy grande. Entonces, si bien uno está partiendo en chiquitito, pero sí tenemos un directorio de personas súper relevantes, con muchas experiencias en distintos temas, que ya están directores de qué parte, digamos. Tenemos, lo que decía, en Persia de Están Ángeles, de súper harta trayectoria, de mucho conocimiento en los temas complementarios para nosotros como equipo. Tenemos consejos, consejeros, que son... Finalmente, eso te ayuda mucho y te complementa mucho el ser un equipo chico, porque tienes una red de profesionales súper, súper expertos dispuestos a apoyarte en todo momento. Oye, ¿y cuál es el consejo que la Fernanda Vicente, emprendedora, le diría a la Fernanda Vicente, mentora, te faltaba esto como en tu paquete de cosas que tenés que transmitirle al resto de tus mentoreados? Yo creo que, mira, la agilidad, algo que yo he incorporado mucho. Nosotros, yo partí emprendiendo hace 25 años. Hace 25 años no hablábamos de agilidad, hablábamos de otros temas. Bueno, yo ahora yo me he dado cuenta que, como viene mi socia, que es ingeniera en computación y viene así como de data science puro, que el primer día incorporó todo lo que es agilidad. O sea, todo lo que son los software de trabajo en conjunto, reuniones de periódicas para ver los apps, y no sé yo. Y eso es otra cosa. O sea, de verdad yo te digo que hoy día, una semana de una empresa en la que estamos hoy día con esta manera trabajando, es como, insisto, tres meses yo de otro tipo de empresa. Entonces, en la agilidad diría yo que está la gran diferencia. Está la diferencia en que el equipo esté afiatado, en que hay un foco, que tengamos todos claros para dónde vamos, en que los costos se pueden mantener más o menos acotados, y en que las vueltas de desarrollo son más aceleradas, entonces podemos salir antes con un producto en vez de estar seis meses desarrollando algo y lo podemos resolver en tres semanas. Entonces, para mí hoy día, te diría que una gran diferencia es que existen metodologías de agilidad. Existen software para poder trabajar en conjunto de agilidad y lo otro que hoy día la digitalidad hace posible que tengamos equipo que hoy día puede estar trabajando en cualquier parte. Entonces, nosotros nos juntamos dos veces la semana en la oficina y el resto acaba de trabajar en todos lados. Y eso nos hace posible de que, aparte de tener talento, súper bueno, que le gusta la flexibilidad, entonces está dispuesto a trabajar en esta empresa porque además tiene sus componentes, nos da la posibilidad también de ser muy movible, o sea, la Fran, mi sociedad se va a ir a Miami probablemente este año o el próximo, también el tema visa. Y eso aún era imposible. Entonces, si me hay consejos, yo creo que consejos vienen también con el desarrollo tecnológico. Veinticinco años atrás yo emprendí abriendo una editorial, era muy distinto a cómo puede ser hoy día, después emprendí abriendo un café y una planta de alimentos, son otro tipo de negocio. Pero cuando yo estoy emprendiendo en tecnología, en startup, en fintech, creo que independientemente de donde uno venga, tiene que desaprender y aprender full rápido. Yo diría que esos son como los grandes aprendizajes. Oye, y muchos de nuestros auditores, hablamos nosotros mucho con Fernando, de la importancia de tener desde temprano un comité asesor. Puede que no sea un directorio formal, pero sí un comité de advisor, como tú quieras ponerle. ¿Qué tuviste en mente tú para elegir el tuyo, para que le transmitas a nuestros auditores? ¿En qué tienen que fijarse, en qué no? Mira, nosotros que hicimos a partir de principios siempre con un concepto de directorio, pensando en que también les estamos dando porcentaje, a los que nos dijeron que sí, un cierto porcentaje, porque para nosotros son talentos súper relevantes. Por un lado tenemos a Adriana Machao, Adriana Machao era la ex-CEO de General Electric Brasil, que vive en Miami. Entonces, uno, porque la conozco, y una mujer increíble, una mujer pro este tipo de empresas full, tiene una experiencia regional gigante. Imagínate lo que es manejar General Electric. O sea, aparte de vivir en Miami, que para nosotros es nuestra plaza, donde nos vamos a estar instalados muy pronto. Entonces, además, Adriana abre toda una oportunidad en el mercado norteamericano, pero de mucho contacto, muy generosa. Y nosotros tenemos también como el impacto, que es lo que nosotros estamos haciendo, súper importante. Y para Adriana también se ha metido mucho en eso. Entonces, ese perfil para nosotros es importante, ¿no? Tener a alguien, haber manejado una gran corporación, tener muchos contactos, y sobre todo de afuera, porque nosotros siempre estamos pensando en que somos internacionales y nacionales. Eso es un perfil. El otro perfil, muy regulatorio. Para nosotros la regulación financiera es importante. Somos súper responsables en eso, y también la privacidad de datos, y ese tipo de, por ejemplo, la ley fintech que viene ahora. Y ahí se nos unió, por suerte, se entusiasmó a la Isabel Margarita Cabello, que era la fiscal del Banco Estado, que salió hace poquito tiempo. Entonces, ahí también, imagínate lo que es tener la fiscal del Banco Estado nada. O sea, es para nosotros un lujo tener a alguien así con esa experiencia y que nos ayude a no contorearnos en las cosas que son súper importantes, digamos. Y así como que también buscamos a otra persona que tuviera todo el perfil de ciberseguridad, tecnología, digitalización. Entonces, lo que nosotros buscamos en un directorio es el señor Iri. O sea, alguien que de verdad nos exija hacer muy pro desde el principio, aunque seamos chicos. Segundo, que tenga conocimiento profundo de cosas que para nosotros son muy estratégicas, como la regulación, como lo que es la tecnología, y como también lo que es abrir una oportunidad en un país como Estados Unidos, por ejemplo. Y tercero, que fueron personas que acumulan con nuestra causa a mil. O sea, que de verdad están acá, independiente que les podamos del personaje o no, pero porque de verdad quieren cambiar las cosas como las queremos cambiar nosotros. Y ahí también hay hombres y mujeres, o sea, no solamente son todas mujeres. Entonces, cuando uno busca un directorio o consejo, yo creo que lo más importante es sacarle provecho. Yo creo que nos pasa mucho que estamos en el día a día y de repente nos cuesta. Porque ellos están dispuestos, todo el rato me escriben, oye, ¿qué necesitan? Entonces, al revés, yo te diría que somos nosotros los que tenemos que preocuparnos de aprovechar ese talento que está a disposición de la empresa. Y hoy día yo veo que muchas personas con mucha experiencia están súper dispuestas a apoyar por el propósito. O sea, si tú tienes una empresa que tiene un propósito más allá que solamente serte millonario, vas a poder encontrar gente súper buena, con mucha experiencia. Y yo lo que siempre les, como los de consejo, que sea con señores y gente que tenga mucho carrete, no muy joven, más mayor, que te pueda abrir muchos contactos, que te exija ser pro desde el principio, que entienda lo que es un gobierno corporativo, porque por muy chiquitito que tú sepas, tienes que tener desde el principio, que hay estas reglas de juego que hay que seguir, y seguirlas bien, sobre todo si quieres seguir el camino de ir levantando a capital, en fondo, y qué sé yo. Entonces, creo que partir pro desde el principio, Pacán, si uno no tiene los medios económicos, siempre está el propósito que muchas personas están dispuestas a apoyar por eso, y siempre existe la posibilidad de equity, que es una alternativa de también ayudar, o sea, incorporarlo, ajustándole algún porcentaje a la empresa. Oye, y del perfil de tu consejo asesor, estamos pensando aquí un tiempo en banco, Ada, porque está como muy... Me encantaría, sí, mira, la verdad, la verdad, la verdad, como te decía, nuestro plan de negocio es escalonante en el tiempo, ¿no? La primera parte es trabajar con las mujeres, primero enseñándoles, primero ayudándolas a gestionar, primero haciéndolas como la transformación mental, para entender, ¿no? Entender, incorporar hábitos, qué sé yo. Una vez que tenemos claro eso, y a nosotros nos generamos mucha data también, para que podamos ayudarnos mejor, ahí nuestro próximo paso es ser un intermediario entre el sistema financiero tradicional y FinTech, y las mujeres de ADA. O sea, es un plan que tenemos un plan de negocio, probablemente finales de 2023, empezar a hacer como intermediación. Y la idea, tipo 2025, ya con todo ese aprendizaje, ya teniendo muchas miles de usuarias, empezar a experimentar con Ada Productos Financieros. Y cuéntale a nuestros auditores que también tienen la otra gran duda, es la internacionalización. ¿Cómo alguien con tu experiencia hace un plan de internacionalización? ¿En qué tenés que pensar? ¿Qué cosas considerar? Ahí creo que hay cosas que son súper importantes. En mi caso personal, yo ya lo hice con mujeres del Pacífico, y ahí vi muchos modelos posibles. A nosotros, y a mí personalmente me acomoda mucho la representación local, creo que siempre pueden entrar con alguien local, ayuda mucho más, tienen, o sea, la propiedad cultural, conocen, tienen relaciones, y uno como que está siempre como, y aparte que muchas veces uno dice, ah, no, por ejemplo, Colombia. Sí, súper aceptado, amoroso y todo, pero cuesta cerrar el negocio en Colombia si uno es de afuera, digamos. Entonces, creo que en mi caso personal, una representante local siempre me ha ayudado mucho, pero también todo el vacío oficial de la parte más pesada es tenerlo en una oficina central. Más que estar abriendo como oficinas en cada uno de los lugares, porque aquella es la contabilidad local y qué sé yo. Entonces, hasta que no se haga realmente necesario, pues nosotros lo vemos más como una representación local, más que ir y abrir la oficina entera en cada uno de los países, porque eso es muy costoso, y aquella, todo lo que implica abrir una oficina local. Ahora, en el caso de ADA, como es digital, para efectos de producto, tampoco es tan distinto. O sea, no es como que tengamos que ir a un supermercado a otro lado, sino que al final del día, la que se mete ADA en Chile, se puede meter ADA de cualquier otro país. Y ahí lo que sí estamos trabajando y que es importante es el lenguaje. El lenguaje tiene que ser un lenguaje más neutro, digamos, como el lenguaje más boloco-seciliano, como le dicen algunos. Una cosa que sea como que se entienda por todo, que no hayan palabras súper chilenas o de otro país que te deje un poquito fuera de la conversa. Ese nivel de producto, pero la digitalización permite estar en cualquier minuto, en cualquier lugar. Eso es bueno. Y para efectos de adelantamiento capital y todo eso, bueno, la incorporación en ciertos lugares que son estratégicos como para temas de impuestos, por ejemplo, de la web, también hablando de Ontario, Canadá. Entonces, yo creo que hay como tres estrategias. La estrategia comercial de producto, la estrategia de cómo entra uno directamente al país, que hay muchos modelos, o sea, de verdad que esto es igual que yo llegué finalmente después de experimentar. Y la estrategia tributaria o estrategia para la ronda de financiamiento es la que convenga más. Hay que tener en cuenta esas tres pases, en el fondo. Y te voy a hacer una pregunta que tienes toda la autorización del mundo de decir paso y lo quiero contestar, pero ¿qué es lo que más te ha costado dejar de las cosas que he tenido que dejar por concentrarte full en nada? Tuta, tantas cosas, porque de verdad que yo soy súper como embalada, me encanta lo que hago y yo de verdad cuando digo algo que sí es porque me motiva a hacerlo y me llama y me mueve, yo no hago nada por plata. O sea, me refiero que feliz de que haya una remuneración de por medio o que haya un beneficio económico porque uno tiene que vivir y feliz. Pero a mí lo que me mueve es decir que sí a causas importantes. Entonces, por ejemplo, un desafío de importo a mí, o la misma de la Fundación Reimagina, que también me acompañaste mucho, o la Fundación Codea eventualmente, o el mismo Mujeres del Pacífico, que es algo con lo cual yo creé con mis socias y lo hicimos que hacer durante 10 años. Tuve que dejar directores de empresas, muchas cosas tuve que dejar, que me dolieron y me costaron. ¿Y para qué te digo cómo las patias? Es más, yo escribí una columna en la segunda que me costaba dejarla. O sea, sabía que tenía que dejarla hasta que, por supuesto, me echaron antes. Porque dije, ya, bueno, por lo menos me lideraron de eso. Porque me encantaba igual escribir. Y poder transmitir mi voz a través de un medio. Entonces, cuesta, dejar. Pero cuando uno cree tanto y tiene tanto foco, ¿para qué te digo la Fundación por todo? O sea, para mí es un dolor del alma tener que tomar la decisión de dejar ese directorio. que fue, bueno, no me acuerdo para hablarlo, porque no tenemos tiempo, pero un proyecto muy bonito, muy importante para mí. Durante la pandemia también. Y me ha donido mucho tener que dejarla. Entonces, he tenido que renunciar a cosas que realmente me importaban mucho y me importan mucho. Pero bueno, yo creo que desde acá, con este foco, puedo ayudar también mucho. Entonces, por otro lado, es buena cosa por otra. Sí, pues, oye, y la pregunta al revés. ¿Qué cosa o hábito nuevo has tenido que incluso a lo mejor no tenías muy clave lo que le voy a hacer y que te ha sorprendido y que te ha generado como ese, no sé, te deslumbró algo nuevo que antes no hacías y que empezaste a hacer ahora? O sea, cuando tú me estoy levantando a las 6 de la mañana, que antes me podía levantar un poco más tarde, pero porque estoy tan entretenida con lo que estoy haciendo que espero que sean las 6 para que suene el despertador. Así como ya, ¿son las 6? Embalá. Y hago yoga temprano a las 6 y me edito. Estoy tratando de cuidarme yo también, porque yo siento que liderar una startup o una finta o algo así es una carrera de alto rendimiento, es como ir a la Olimpia. Así se lo explico a mis amigos. Le digo, miren, esto es como ir a la Olimpia. O sea, Tomás González y todo eso, entrenan, 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 entrenan y tienen foco en el centramiento y nadie les alega porque no van a dar el cumpleaños de nadie, no van a almorzar con nadie porque están entrenando, ¿no? A la Olimpia. Entonces, es tanto lo mismo. Te vas a correr una carrera a nivel mundial. Entonces, uno necesita estar bien mentalmente, físicamente y obviamente que intelectualmente. Pero para eso, yo me estoy cuidando ya también. O sea, haciendo yoga, meditando, preocuparme de dormir, de comer bien, de tener espacios de autocuidado. O sea, nosotros a las 11 de la mañana salgo a caminar, acá estamos en la oficina cerca de tu casa, la pasada de Lila, por ahí. Salgo a caminar media hora por reloj, así como para que mi cabeza baje un poco. Entonces, incorporo nuevos hábitos que tienen que ver con la carrera que estamos corriendo. O sea, como, ok, yendo para allá, teniendo foco máximo, ya te la más dispersa, ahora soy más foco, foco, foco. Me encanta este sentido como de familia que se genera con un equipo que uno está formando, a ver si también me encanta poder sentir eso, estar ahí para todas. Yo de repente soy súper focalizada en la vega y de repente quizás bruta emocionalmente en algunas cosas, entonces también estoy poniendo buena atención en eso. Pero como que siento que, no sé, ha tenido como una luz especial desde el día que nació. Siempre. Desde las personas que han llegado, las personas que están invirtiendo en nosotros, desde las mismas mujeres con las que estamos trabajando. Como que tiene algo muy especial. Entonces, como que de verdad, como digo yo, para mí levantarme a las 6 de la mañana es un panorama. O sea, lo paso increíble. Ojalá me siga pasando esto por muchos años más. Pero sí, es algo que me ha deslumbrado y que me ha hecho como ver el emprendimiento desde otro lugar, ¿no? Así como un lugar de súper oportunidades permanentes y más que cuando pienso la gente mal, el pesimismo de que está todo, que este país se fue a la cresta, de que el mundo está acabando. Y le digo, no sé, está todo por hacer. Y Fernanda, me imagino que tienes, y de lo que sé, inversionistas como muy sofisticados, muy de la industria, pero también otros no tan de la industria. Ada tiene un montón de características que la hacen como muy atractiva y además muy de apelar a sentimientos y cosas. ¿No han pensado, por ejemplo, en abrirse un crowdfunding? Me imagino, no sé si habéis visto, yo no lo hago propagando a nadie, pero las últimas campañas de brotas se han sobrefinanciado no sé cuántas veces. Yo me imagino un Ada ahí levantando un montón de lucas, rompiéndola. Mira, ha sido curioso, porque nosotros nunca pensamos en un crowdfunding. Siempre pensamos tener un grupo ángel y fondo. Pero ha llegado mucha gente cercana a decir, no, yo quiero invertir. Sí, me parece maravilloso lo que están haciendo. Entonces, al final, curiosamente, ha terminado haciendo un poco crowdfunding sin haber hecho un crowdfunding. O sea, tenemos un pool de ángeles que han venido, todos tenemos algún tipo de relación, algunos por datos incluso. Oye, miren, están haciendo esto, han llegado. Entonces, curiosamente, sin haber hecho una campaña de crowdfunding, finalmente sí tenemos un pool de inversionistas como bien variado, que si tú decís, es como un pequeño crowd, finalmente, hay gente que cree la causa, quiere impulsarla desde familiares, súper cercano, así como nunca hay invertido en uno mío y ahora mío se dice que yo quiero ir por esto. Hasta gente que uno ubica, incluso amigas, ex socias, ha sido súper intervenido, de verdad. Ha sido súper motivante que también la gente crea en ti. Y eso tiene como un doble sentido de responsabilidad. Por un lado, uno cree en lo que estás haciendo full, pero también tú te sientes que tienes que maximizar el valor para esas personas que están cayendo en ti. Entonces, como que de alguna manera el aceptar el inversimiento de personas es una doble responsabilidad. Oye, y mira, estoy eligiendo la última pregunta porque se nos acabó el tiempo, digo como 20 preguntas más, pero la pregunta que siempre le, o sea, hay dos preguntas. Una, ¿cómo se contactan contigo? ¿Cómo las empresas, los emprendedores, entra nada? El B2C, obviamente nuestras auditoras también y que le demos el dato a otras mujeres para que se metan a Ada, pero al B2B, al cliente, al emprendedor, al empresario, ¿cómo se mete a Ada y cómo hace negocios contigo para ayudar a la salud financiera a las familias? uno que es bien directo que es mi email, que es fernanda arroba ada.social y Ada se escribe A-D-A-H así como Ada, el nombre Ada, pero con la H final porque nuestro nombre viene de Ada Lovelas, que fue la primera persona en el mundo que se nos parimos a programación en el siglo XVIII, una mujer, imagínate. y Ada Madrina, nos pusimos el H al final, porque si no lo lees al revés como Ada Madrina, entonces Ada es A-D-A-H punto social, fernanda arroba ada.social en mi email, sino Ada financiera en nuestro Instagram, nos pueden escribir un directo por Instagram, ahí nosotros estamos full mediado del día en Instagram y tenemos nuestra web que es ada.social, o sea, triple A-D-A-H punto social, todos esos caminos conducen al mismo lugar, conducen a la posibilidad de poder trabajar con Ada como empresa, conducen a la posibilidad de las mujeres que están ayudando puedan meterse a usarada, las que tienen también comunidad de mujeres participan también, así que todos esos caminos llegan a la misma persona. Bacán, me contestaste una pregunta que no te hice en el primer bloque donde venía el nombre y de hecho la última pregunta prefiero dejarla para después, junto con otras preguntas para volver a entrevistarte quizás a mediados de año o fin de año para ver cómo te va, porque ya se nos acaba el tiempo, Fernanda, conversando, no sé cómo nos dieron las 4.20, pero te quiero dar las gracias, la conversa fue como, te insisto, como en el living de la casa, felicitaciones por lo que estás haciendo, te lo puedo dar ahora delante de todos nuestros auditores, un orgullo ver además el impacto que estás teniendo y además la convicción, creo que es una inspiración para nuestros emprendedores y nuestros amigos que nos escuchan, así que muchas gracias por haber venido acá a Liga Alam. Gracias Paula a ti y el sentirme como el bien de tu casa es gracias a ti, así que muchas, muchas gracias por la invitación. Ya, pues nosotros nos vamos a la última pausa musical, así que no se vayan. Conversaciones que simplifican lo complejo. ¡Gracias!